Buenos días chicos, bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un nuevo video grabando todo, o sea, vamos a grabar este video. Felicitaciones por los 10 suscriptores. Sí, muy bien, estamos celebrando eso. De nuestro canal, no tenemos uno de 36. Y tenemos una sorpresa acá, vamos a ver que beba, y Maxi se compró en otro juguete, el conito asesino, que cuando le voy a tirar este conito a la beba, miren, se cae y se muere. ¿Ven? O sea, es muy random. ¿Qué pasa si lo te... si te lo tiro a todos? ¡Estoy grabando! ¡Gracias! ¡Gracias!